Puede acceder al formulario desde el enlace de interés, registro electrónico de facturas o desde los servicios de tramitación electrónica. Para iniciar el trámite es necesario disponer de un certificado digital reconocido, DNI electrónico o con un certificado electrónico de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, de Camerfirma u otros certificados admitidos por la plataforma ArrobaFirma y una firma electrónica. Al intentar acceder al formulario nos podemos encontrar con dos problemas. Error 403. Prohibido. Acceso denegado. Se produce cuando el explorador no es capaz de detectar el certificado digital. Compruebe que el certificado esté bien instalado en su navegador y cheque su validez desde la utilidad de información del certificado en la pantalla inicial de la oficina virtual. Si aparece el mismo error, el problema está en el certificado. Descargar Java. Si en el lugar donde debería aparecerle el botón Tramitación online le aparece Descargar Java, deberá actualizar su versión de Java. Si tiene problemas con la actualización, consulte el manual Instalación de Java. Una vez actualizado, vuelva a acceder al mismo formulario, acepte cualquier petición de uso de Java y ya debería aparecerle la opción Tramitación online. Una vez cargado el formulario, ya puede empezar a cumplimentar los datos. Datos de la persona interesada. Para completar este apartado, contamos con tres supuestos. Interesado o interesada sin nombrar representante. Es el caso por defecto y se cargan sus datos automáticamente. Interesado o interesada nombrando representante. Si desea nombrar un representante para este trámite, deberá marcar la casilla Deseo nombrar representante para este trámite. Y le aparecerán unos campos nuevos en los que deberá introducir los datos relativos a la dirección postal del solicitante y los datos personales del representante. Si ya tiene un representante asociado de otros trámites, lo podrá seleccionar en el desplegable Seleccione su representante. Representante. Si usted actúa como representante de una persona física o jurídica, deberá marcar la opción Representante. Una vez marcada, los campos a rellenar se modifican, quedando autocompletada la parte del representante, usted, y debiendo cumplimentar los datos de la persona representada, el interesado. Dirección a efectos de notificación. Por defecto, le aparecerá su dirección asociada. Si los datos no son correctos, seleccione la opción Nuevo del menú desplegable y cumplimente los datos manualmente. Datos de contacto. El registro central de facturas revisa todas y cada una de las facturas que se registran por este canal de presentación. Si hubiera algún tipo de error, se le comunicaría, por lo que es muy importante que indique un medio de contacto que use habitualmente. Datos de la factura. Complete los datos referentes a la factura a pagar, indicando en el desplegable si es una factura original o rectificativa. El número de factura, que será su referencia interna. El importe total, incluyendo el IVA si procede. Y en el asunto, una breve descripción del concepto a facturar. Documentación a aportar. Pulsando el botón Adjuntar, se le abrirá una ventana donde deberá añadir la factura escaneada. Importante, léase la información relativa al formato y tamaño que encontrará en esa propia ventana. Notificación por comparecencia electrónica. Es importante marcar esta casilla para permitir a la administración notificarle electrónicamente y a usted consultar el estado de su expediente. Una vez completado, pulse Continuar para seguir con el formulario. En la siguiente pantalla le aparecerá el formulario con los campos cubiertos. Revíselos. Y si encuentra algún error, pulse el botón Volver para corregirlo. Si todo está correcto, pulse Enviar para completar la solicitud. Una vez que tenga el formulario cumplimentado, firmado y enviado, le aparecerá finalmente el justificante indicando que la solicitud se ha presentado de forma correcta. Esperamos que este tutorial le haya sido de utilidad. Si precisa ayuda o información, utiliza el servicio de soporte ubicado en la esquina superior derecha de la oficina virtual o el teléfono 985-18700.